Ya les iba a hablar todo en inglés, casi me olvido. Ok, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el estudio del átomo. Vamos a conocer entonces cuáles son las principales partes del átomo, qué partículas están conformando el átomo, y todo con respecto a esto. Ya anteriormente habíamos visto un pequeño repasito en la clase de Cubicol, entonces el día de hoy vamos a complementar el estudio del átomo. A ver, ¿tú qué has leído? ¿Ya has visto el video que te puse? ¿Has leído un poco lo que te mandé? A ver, déjame un ratito traer mi registro acá para anotarles. Levanten la manito, ya saben cómo es la participación. Los que quieren decir cualquier cosita que quieran decir sobre el átomo, de todo lo que hemos estudiado, todo lo que han visto, cualquier cosa que hayan leído, no tienen que decir todo, solo algo corto suficiente. Que sepan con respecto al átomo. ¿Qué saben del átomo? A ver, voy a ver quién levanta la manito. Recuerden que estas participaciones son evaluaciones y tienen extra points. Ya, ok, borda, pero después le enciendes, ¿ya? Ya, a ver, ya, Isis, ya, a ver, luego Cartagena. O sea, cualquier cosita que sepan, acá no tienen que decirme nada. Y tus propias palabras, ojo, yo no quiero que me leas. A ver, empieza Isis, luego Cartagena. Recuerden que tienen que levantar la manito acá con la opción, ¿no? De acá de levantar la mano para participar, para trabajar en orden. A ver, Isis, a ver, dígame algo. No tan largo, no tan extenso, por favor. Mis, el átomo no se puede dividir, es indivisible. Ya, ok. A ver, Cartagena. Es la unidad más pequeña de la materia, mis. Ya, ok. ¿Nuyes? Sí, mis. ¿Nuyes? Sí, mis, ¿me escucha? Sí. Ah, ya, mis, de que el átomo tiene carga positiva y carga negativa y carga neutra. Ya, luego John. Sí, bueno, eso era lo que iba a decir, pero iba a decir que tiene protones, neutrones y electrones. Ya, ok. ¿Manrique? ¿Manrique? A ver. Mis ahorita, mis ahorita. Ay, ya, ya. Ya, de la cruz, te voy a tomar en cuenta lo que me estás escribiendo. Ya, mientras va hablando Manrique, pues no lo escucho. A ver, este Hilarion. Compone de uno. Se cortó, no lo escucho. ¿Me escuchan a mí? ¿Me escuchan claro? Sí, mis. Ah, ya, ok. Sí, mis. Sí, porque ustedes no los escucho bien. ¿Manrique? No lo escuché lo que dijo Hilarion. El átomo viene a ser una parte de las partículas. Ya. Ok, ya me enrique. Hilarion, no le llegué a escuchar, ¿ya? Ok, entonces. Ya, todo lo que me han dicho, algunas cosas son correctas y otras no son tan exactas. Ok, hoy vamos a aclarar, ¿no? Entonces vamos a complementar esas ideas que ustedes tienen, ¿ya? Por respecto a lo que saben del átomo. A ver. Muy difícil, entonces, el átomo. Algunos ya han llevado, a ver, porque sé que hay chicos acá que recién se han unido al grupo. De repente sí han estado estudiando química, ¿no es cierto? Anteriormente. Ya saben, ya tienen ideas o no. Es algo nuevo, ¿no? Quizás, no sé que no le tengan miedo a la química. Ya no es tan difícil. No es tan difícil. Vamos a empezar con lo básico primero, ¿ya? A ver. Entonces, como les había dicho, vamos a empezar un poco con la historia del átomo. Para poder entender qué es el átomo, vamos a empezar con la historia, que es súper importante. Ya, como les había dicho, lo puse también en un video que les compartí. Entonces, vamos a ver. Miren acá, ¿quién es esta persona? Y miren el año. Miren, el año. ¿Qué año dice? El siglo VI antes de Cristo. O sea, ¿hace cuántos años estamos hablando? Si estamos en el año 2000, y era 2000 después de Cristo, 6 antes de Cristo, o sea, hace 2700 años. Mira, ¿quién? Esta persona. ¿Cómo se llamaba? Demócrito. ¿Y quién era Demócrito? Un filósofo griego. ¿Ok? Tú sabes que en esos tiempos, pues, estaba en la época de los grandes filósofos, ¿no? Sócrates, Platón, que eran grandes pensadores. Tenían muchas ideas novedosas para su época. Entonces, Demócrito, él era un filósofo que fue el primero que tuvo ciertas ideas acerca del átomo, ¿ya? Entonces, solamente eran eso, ideas. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, pues, no había una tecnología o no sabían cómo probarlo. Podrían decir algo, pero podría ser cierto o no. Pero, imagínense ya en esos tiempos, ya alguien pensaba que la materia se dividía, y se dividía, y se dividía, y se dividía hasta algo más pequeño, ¿no? Que era el átomo. ¿Y qué era lo que decía Demócrito? A ver, ¿qué era lo que decía Demócrito del átomo? Él decía, sí, los átomos existen. Átomo quiere decir sin división. ¿Ya? Entonces, Demócrito pensaba tres cositas. Las que están allí, miren la imagen que puedes ver. Que eran indestructibles, que eran indivisibles, ¿ya? Y que eran invisibles. A ver, ¿cuál de esos tres no sería correcto ahora? ¿Cuál de esos tres? Indestructibles, invisibles o indivisibles. ¿Cuál de esos tres no sería correcto ahora? En esos tiempos, sí, ¿no? Era algo novedoso, ¿no? Él dio esas ideas. Pero hay uno de esos tres que no es correcto. ¿Indivisibles? Indivisibles. Invisibles, mire. Invisibles. 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 ¿Tú puedes ver un átomo? Ahorita miras ahí el aire y ves ahí átomos flotando. No. No, mire, pero... Son invisibles. ¿Con invisibles? ¿Con el ojo humano? O sea, para el ojo humano sí son invisibles. A ver, déjame un ratito acá que los escucho bajito. Voy a subir mi audio, ¿ya? Sí, está súper bajo. Y a ver, sí. Y ahora vamos a continuar. A ver, invisibles sí son. Invisibles al ojo humano, ¿ya? Son invisibles. Y tú necesitas súper una tecnología, o sea, para poder ver un átomo, no sé, o sea, se deduce más que nada, pero no es que sean visibles. Indestructibles. Si el átomo es parte de la materia, la materia se destruye. La materia no se destruye, la materia se transforma. Entonces, son indestructibles. Sí, eso es cierto, es indestructible. Es invisible. Indivisible. ¿Qué quiere decir? Que no se puede dividir. Antes se pensaba que el átomo no se puede dividir, pero el átomo sí tiene división. Sí se puede dividir. ¿Ok? Tiene partes. E incluso dentro de sus protones existen otras partes más pequeñas que las han descubierto hace unos años. Entonces, el átomo sí se divide. Claro que la palabra átomo, como te había dicho su nombre, quiere decir sin división. Porque en esos años pensaban que era así, que no se dividía. O sea, era lo más pequeño que había. Pero no es indivisible. ¿Ya? Entonces, mira. ¿En qué año? Mira, en el siglo VI a.C., Demócrito, este filósofo griego, ¿no? Ya pensaba en la existencia de los átomos, de unas partículas que no se podían ver. Él decía, hay algo que yo no podemos ver. Pero es tan pequeño, tan pequeño, ¿no? No se puede destruir. Y no se puede dividir. Pero como te digo, era solamente, pues, algo, unas ideas, ¿no? Pensamientos. Porque no había cómo comprobarlo. ¿Ya? No había cómo comprobarlo. Luego, de Demócrito, nos pasamos. Ahora imagínate a cuántos años nos vamos a pasar. A ver, mira, mira, mira. Ahí salió al revés. 1808. Mira ahí el año. 1808. ¿Quién es esta persona? John Dalton. ¿Qué hizo John Dalton? A ver, mira. John Dalton tuvo cuatro ideas, cuatro postulados, se les dice. Mira, ahí ves las imágenes. Pero las imágenes no te explican, ¿no? Entonces, yo te voy a explicar. A ver, ahí está. John Dalton propuso esto. Mira lo que va a salir allí ahorita. La teoría atómica. Porque recién, imagínate, desde Demócrito hasta ese año, el año 1800, no había tanta idea. No se investigó, no se profundizó sobre la idea del átomo, pues, ¿no? Como te digo, no había tecnología. Las personas mayormente estudiaban casi siempre lo observable, ¿no? Pero no todo ese mundo que existe, ese mundo microscópico, ¿no? Entonces, John Dalton, ¿no? En ese tiempo creó una teoría que se llama la teoría atómica. Y en la teoría atómica puso cuatro postulados, o sea, cuatro ideas. ¿Qué dicen? A ver, la primera idea, la número uno, mira. Acá está, nuevamente. Mira, repitió algo que dijo Demócrito, ¿ah? ¿Qué es lo que dijo? Pero el átomo es la partícula fundamental e indivisible de la materia. Acá está. Para John Dalton, el átomo era así, mira. Como está acá el número uno. O sea, era como una esfera. O sea, el átomo era una esfera. Y era indivisible. En eso sí compartía con Demócrito, ¿ya? Pero él ya tenía un poco más ya de, no tecnología, pero ya era, puede ser un físico, un investigador. Entonces podía acceder un poco más a conocimientos, ¿sí o no? Ahora, ¿qué decía la teoría atómica número dos? En su postulado número dos de la teoría atómica. Y ahí mira la imagen. Los átomos de diferentes elementos tienen masa y propiedades diferentes. Mira, ¿qué quiere decir? Mira, que algunos átomos podrían ser más pequeños, otros más grandes. Cada uno tiene sus propias propiedades. Quiere decir, si este es un elemento, no, estos son los elementos de un átomo. Perdón, los átomos de un elemento, ¿ya? Mira, pueden tener este tamaño. Acá hay otros átomos de otro elemento. ¿No? Son de otro tamaño, otras propiedades. Y estos átomos que son de otro elemento, también tienen otro tamaño, mira, y otras propiedades. Entonces, los átomos de diferentes elementos, cada uno tiene su propia masa, su propia propiedad. ¿Ya? ¿Qué más dice, a ver, el postulado? Mira, empezamos. La uno, ¿qué decía? El postulado número uno de la teoría atómica de Dalton. A ver, ¿qué decía? A ver, que todos tienen la manita levantada, ¿ah? No puedo decir. ¿Qué es indivisible? No, así como dijo Hilario, que es indivisible. Ya, es indivisible. Eso compartía con Demócrito. ¿Qué dice el postulado número dos? Que los átomos de diferentes elementos, obvio, son diferentes, tienen diferente masa, tienen diferentes propiedades. Ahora, el postulado número tres de Dalton y su teoría atómica, ¿qué es lo que dice? A ver, vamos a ver. Hay cinco en la mano levantada, les voy a bajar el punto. ¿Qué es lo que dice? A ver, el átomo puede asociarse con otros átomos. ¿Para qué? Para formar moléculas. Ahí está, mira, el número tres. Quiere decir que el átomo puede unirse, puede asociarse con otro y formar moléculas. El átomo puede formar moléculas. Ahí está, la número tres. El átomo puede formar moléculas. Eso fue su postulado número tres. Recuerda, la teoría atómica de John Dalton. Y con estas ideas, pues, él en el mismo tiempo revolucionó todo, ¿no? A ver, la siguiente, el siguiente postulado de Dalton. ¿Qué dice el número cuatro? A ver, los compuestos químicos se van a formar o están formados por la unión de dos o más átomos de diferentes elementos, compuestos químicos. Por ejemplo, el CO2, ¿no? Tiene un carbono, dos oxígenos, ¿no? Está formado, ¿por qué? Dos, ¿no? Dos átomos, ¿eh? Perdón, átomos de diferentes, dos elementos diferentes. ¿Ya? Entonces, los compuestos químicos se forman por la unión de dos o más átomos de diferentes elementos. ¿No? Lo que te estaba explicando. A ver, vamos a poner aquí. Imagínate que este de acá, vamos a imaginar, ¿ah? Que este de acá es el CO2. Un carbono, dos oxígenos. Entonces, acá está. Este sería el carbono. Este sería oxígeno. Y este sería oxígeno, ¿sí o no? Acá está, CO2. ¿Ya? Lo mismo, ¿ah? Ahora, ¿qué sería esto? Un compuesto químico. ¿Por qué un compuesto químico? Porque está formado por la unión de dos o más átomos, ¿ya? De dos o más átomos de diferentes elementos. Mira. Un elemento, otro elemento, ¿sí o no? Se han unido. Y han formado un compuesto químico. ¿Ya? Entonces, a ver. Vamos a continuar. Ya está la teoría atómica de Dalton. A ver. ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que dice el segundo postulado de Dalton? ¿Qué es lo que dice? El número dos. A ver, ¿quién me explica? Ahora sí pueden levantar la manita. A ver, Manrique. Levanta la manita. A ver, puede decirme, Manrique. ¿Qué es lo que dice el número dos? ¿No? ¿Quién me dice? Sí, ¿usted levantó la mano, Manrique, o no? Porque me sale acá la manita. ¿No? Ya, a ver. Entonces, pasamos a Núñez. A ver, Núñez, dígame el segundo postulado. ¿De qué me dice que cuando los átomos se juntan, forman una célula y así los tejidos y después los órganos y así se forman las cosas? No. Estamos hablando de átomos. Sí, estamos hablando de átomos. Por eso, la unión de los átomos forman... El número dos, este de acá. Ah. No, no, no. A ver, ¿quién me explica? A ver, el postulado número dos de Dalton. ¿Tienen diferentes masas? Ya. Y propiedades. Diferentes propiedades. Claro. Cada uno tiene... Este es un elemento. Vamos a ponerlo como un ejemplo. A ver, para que les quede más claro. Imagínense que este de acá es... Vamos a ver, este de acá es el litio. Imagínense que este de acá es el sodio. Imagínense que este de acá es el potasio. Estamos suponiendo nada más. Son diferentes elementos, ¿sí o no? Litio, sodio, potasio. Son diferentes elementos. Cada elemento tiene sus propios átomos. Y cada átomo va a tener distintas propiedades. O el litio es igual que el sodio. No, son distintos elementos. Cada uno tiene sus propias características. Entonces, los átomos son iguales. Cada átomo. Los átomos de litio tienen su propia masa, tienen sus propias características. Ya. Tienen sus propiedades. Ahora, los átomos del sodio tienen su propia masa, tienen sus propias características, distintas a las del litio. Y los átomos del potasio también, claro. Tienen su propia masa y sus propias características distintas a las del sodio y las del litio. O sea, son únicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los átomos de diferentes elementos aún no tienen su propia masa, sus propias características. Ya. Eso es lo que dice el postulado número dos. Ahora, para aclarar lo que, complementar lo que dijo Núñez, estamos hablando acá de una parte del estudio. El átomo es algo inorgánico. Acá no estamos mencionando nada de tejidos ni órganos. Recuerda, yo sé que el átomo, el conjunto de átomos y así se va sumando, sumando. Pero recuerda, acá no estamos hablando de materia viva. ¿Ya? Entonces, mira. El postulado número tres. ¿Qué decía el postulado número tres? A ver, ¿qué decía el postulado número tres? A ver, Isis. ¿Qué forman moléculas? Ajá. Los átomos se unen y forman qué? Las moléculas. Ajá, exacto. El número tres dice los átomos se unen y forman moléculas. Mira, allí ves unidos los átomos, están formando una molécula. Y el número cuatro, el postulado número cuatro, no que se unen los compuestos químicos son la unión de dos o más átomos. Compuestos químicos. ¿Ya? Compuestos químicos. Entonces, tú me dices, ¿los compuestos químicos son moléculas? ¿Sí? Son moléculas, pues. A ver, ahora, ¿quién me dice, quién fue este filósofo griego que fue el primero que tuvo una idea acerca del átomo? ¿Cómo se llamaba? Demócrito. 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 Ahí está muy bien. Ya está muy bien. Me voy a considerar, porque Caguana ya fue la que levantó la mano. Yo sé que ella quería decir demócrito también, ¿ya? A veces voy a mantener el orden, especialmente cuando sean preguntas más específicas, pero algunas veces, ¿no? Vamos a tratar de trabajar ordenadamente. Ya, ok. Demócrito. Demócrito tenía esa idea. Y acá decía Demócrito, a ver, ¿qué látomo cómo era? Algo invisible a sus ojos. Invisible, invisible. Que no se podía dividir. Que era invisible. Algo que no se podía ver. Para el ojo humano. Para el ojo humano. Ajá. Y no se podía ver. Indestructible. Indestructible. ¿No? Imagínense, estamos hablando del siglo VI a.C. Y luego, miren cuántos años tuvo que pasar para que recién otro científico, miren, otra persona pueda proponer la teoría atómica, ya con otras ideas, complementando, ¿no? Don Dalton, en 1808. ¿Qué más? A ver, luego. A ver, tenemos acá, miren ahí ya. Miren qué año, ¿ah? De 1808 nos pasamos a 1904. Miren, casi un siglo después. Joseph Thompson. ¿Qué fue lo que dijo Joseph Thompson? Mira, acá está. ¿Qué vemos allí? Los electrones. ¿Y qué fue lo que dijo él? Ah, existen unas subpartículas atómicas, ya, subpartículas atómicas, que son los electrones y son negativos. Recién en el año de 1904, recién se habló de la existencia de estas partículas negativas que eran los electrones, ya. Entonces, ¿qué es lo que hizo Joseph Thompson? ¿Descubrió qué cosa? El electrón. Si yo te pregunto en un examen, ¿quién descubrió el electrón? Tú me dices Thompson, ya. Thompson descubrió los electrones. Ahora, él creó un modelo también. Ha tenido una idea de cómo era el átomo en ese tiempo. ¿Cuál era ese modelo? A ver, vamos a ver. ¿Cuál era ese modelo? El pudín. Ahí está, el pudín con pasas, ¿no? El pudín con pasas. En verdad, ya le han puesto un muffin con tipo de chocolate, pero vamos a considerar que es un pudín con pasas, ¿ya? ¿Qué era lo que decía Joseph Thompson? Decía que el átomo, era todo el átomo, toda esa esfera que consideraban, era con carga positiva. Pero incrustaditos al átomo estaban los electrones que tenían carga negativa, que eran similares, según él, a un pudín con pasitas, así como es acá, ¿ya? Por eso se le llama a ese modelo el modelo del pudín con pasas, ¿ya? Recuerda, entonces yo te puedo preguntar, ¿quién descubrió el electrón? Tú me dices Thompson, Joseph Thompson. O te puedo decir, ¿quién propuso el modelo, la idea de que el átomo era similar a un pudín con pasas? Me dices Thompson. Recuerda, él consideraba que todo el átomo tenía carga positiva, todo. Era así, una esfera, pero todo era carga positiva. E incrustaditos tenían allí los electrones con carga negativa, que era el pudín con pasas, ¿ya? Vamos acá, a ver nuevamente. Mira qué año, ¿ah? No mucho, ¿ah? Mira, estábamos hablando de 1904, ahora nos vamos a 1911, ya por ahí. ¿Quién? Mira esta persona, se llama Rutherford, Ernest Rutherford. Ahora, ¿qué dijo Rutherford? Mira, Rutherford empezó a hacer estudios con rayos, ¿no? Con rayos alfa, beta, gamma, ¿no? Y ya se empezó a usar ya otro tipo de tecnología. Mira, ahí está, alfa, beta y gamma. Con estos rayos, con estas radiaciones, ¿ya? Y estudios de radiaciones, él pudo descubrir otra cosa. ¿Qué descubrió? A ver, mira. Él propuso ya otra idea del átomo. Ya no que era una esfera positiva con los electrones incrustados, así como decía Thomson. Sino, mira, lo que estás observando allí, ya, al lado izquierdo, es un poco la idea que él tenía de lo que era un átomo. El núcleo en el centro y los electrones alrededor, girando así, mira. Los electrones están alrededor y hay un núcleo. Pero, ¿cómo llegó esa idea Rutherford, Ernest Rutherford, de que podría ser así? Él hizo como una especie de un experimento, un estudio, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo? Mira, él utilizó una maquinita donde podría lanzar rayos alfa, ¿ya? Podría lanzar rayos alfa, mira. Y puso una plancha de oro. Esta es una lámina de oro. Y él lanzó los rayos. Supuestamente, estos rayos tenían que atravesar la plancha y normalmente llegar hasta el final. ¿Ya? Acá. ¿Pero qué pasó cuando él hizo esto? ¿Sucedió eso que él esperaba que pasen los rayos así de frente? No. Los rayos empezaron a irse a un lado, a otro lado. Así, como que acá. Como que rebotaban y se iban para acá, para acá. Algunos sí pasaban de frente, ¿ya? Así, como ves acá. Y otros se iban para otro lado. Así como que chocaban y se desviaban y se iban para otro lado. Así, mira. Entonces, él se puso a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que dice acá, ¿no? Lo que Rutherford esperaba. ¿Qué es lo que él esperaba? Que los rayos simplemente atraviesen la lámina de oro y ya está. Pero no pasó eso. Entonces, pasó esto de acá. Mira lo que tú vas a ver. Recuerda que las partículas de estos rayos alfa tienen carga positiva. ¿Y qué fue lo que pasó cuando él hizo este experimento? Pasó esto. Mira, imagínate que estos son los rayos. Y en vez de pasar de frente, empezaron a desviarse. Así, para acá, para acá, para acá. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué se desviaron esas partículas? Porque, mira, chocaban con algo. ¿Y contra qué chocaban? ¿Tú sabes que cuando tú tienes un imán, por ejemplo, y tienes la carga positiva con la carga positiva, ¿se juntan o se repelen? ¿Se rechazan? Por ejemplo. ¿Se juntan o se rechazan? Se juntan. Rechazan. ¿Están seguras? Se rechazan. Se rechazan. O sea, cuando tú juntas los mismos polos de un imán, los mismos polos de un imán, ¿qué pasa? No puedes juntar, ¿sí o no? ¿Alguna vez has jugado con dos imanes y estás tratando de juntar el mismo polo y con el mismo polo que les empuja? Se rechazan, ¿sí o no? Ya. Entonces, en este caso, el positivo con positivo se iban a rechazar. Se rechazaban. Y por eso que al chocar con algo positivo, porque estos rayos tenían carga positiva, ¿qué pasaba? Se iban para otro lado. Se iban para otro lado. Rebotaban. Pero había otras que sí pasaban, sí atravesaban, sí podían atravesar. Esas no chocaban con esas cosas positivas. Pasaban por otros espacios, ¿sí o no? Pasaban por otros lugares. Mira, el de acá, por ejemplo, acá arriba hay uno que sí rebota. Vamos a ver. Rebota, mira. Choca con el acá, con este de acá, con esta carga positiva y rebota. Pero hay otros que no. Hay otros que simplemente atraviesan. Mira acá. Este no. A ver, ahí atraviesa, pasa. Porque no chocó con esta estructura de carga positiva. Pasó de frente. Entonces, él dijo, ah, no. Estos átomos deben tener determinada ubicación sus partículas. Hay algo contra lo que sí chocan, que debe ser también positivo. A veces, cuando no chocan, deben pasar por otro lado del átomo. Y él, más o menos, debido a eso, ese experimento, ya tuvo una idea de cómo era el átomo. Y mira acá. Mira esta imagen de acá. Acá ves el núcleo y ves a los electrones. Y dice espacios vacíos. ¿Por qué espacios vacíos? Él ya tuvo esta idea de que había espacios. ¿Te acuerdas del modelo de Thomson del budín con pasas? ¿Había espacios en el modelo de Thomson? ¿Tú viste espacios? ¿O viste una esfera compacta? ¿Había espacios en el modelo de Thomson o no? ¿Había espacios? ¿Había lugares? ¿Había espacios? ¿O era como una especie de una pelotita? El modelo de Thomson. ¿Había espacios, pero nada más para las pasas? Claro, pero en sí no había como que, no había como algo hueco, por así decirlo. Ah, no, mis. En cambio acá, ajá, a eso me refiero. En cambio acá sí, mira. Entonces Rutherford, ¿qué es lo que hizo? Su modelo del átomo fue este de acá. ¿Por qué? Porque él dijo, mira, cuando disparaba los rayos, voy a ser aquí, porque voy a ser acá. Ahora, cuando disparaba los rayos y cuando pasaban por los espacios vacíos, pasaba así, pasaba de frente. Y no rebotaba, pues. Porque estos rayos, de rayos alfa, ¿cómo eran? Positivos, ¿sí o no? Todos eran positivos. Estos rayitos tenían carga positiva. Pero como pasaban a través de lugares vacíos, o sea, como atravesar un espacio vacío, pasaba normal y llegaba al final. Ahora, acá hay algo positivo acá. Que cuando va a pasar el rayo y si choca, positivo con el positivo, los rayos estos que tienen carga positiva van a chocar contra este núcleo que es positivo, ¿qué va a pasar? Va a rebotar. ¿Va a pasar de frente? No. Va a rebotar y se va para otro lado. ¿Entiendes? Si pasaba el rayo por acá, ah, normal, mira, porque acá hay vacío, está vacío acá. Espacio vacío, entonces podría pasar. Llegaba otro rayito, nuevamente chocaba acá. ¿Qué pasaba? Rebotaba, ¿sí o no? Uh, rebotaba, sí va para allá. Para cualquier lado, en verdad. Pero rebotaba. Porque recuerda que estos rayos tenían carga positiva. Chocaban con esto acá, lo que él dijo, ah, ese es el núcleo. Él dijo, ah, fue el primero que dio la idea de que había un núcleo. Y ese núcleo tiene carga positiva, dijo Rutherford. El núcleo tiene carga positiva, el núcleo es esta esfera de acá. Y esa esfera tiene carga positiva. Y es por eso que cuando pasan los rayos, positivo con positivo, rechazan y rebotan acá. Pasa por otro lugar donde hay espacios y pasa normalmente. Ah, debe haber algunos espacios acá. Entonces, ya. Entonces él así poco a poco fue deduciendo, imagínate como te voy diciendo, y tú dices, ah, hay un núcleo positivo, hay un espacio acá. Y así fue que dedujo su modelo atómico. ¿El modelo de quién? De Rutherford. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos deducir de Rutherford? Él fue el primero en que dio una idea de qué? Del núcleo. Porque antes no había idea de núcleo. El átomo era solo una esfera, nada más. En cambio él dijo, no, hay un núcleo. Y ese núcleo es positivo. Hay espacios alrededor. ¿Ya? Entonces, el modelo atómico de Rutherford, ¿qué decía? Que el átomo era como un sistema planetario. Tú ya sabes cómo es el sistema planetario solar. ¿Ya? Están todos girando alrededor del Sol, todos los planetas. Entonces, acá, el átomo es un sistema planetario donde los electrones van a girar alrededor de un pequeño núcleo de carga positiva. Ahí está. Así, mira. Así como ves ahí en la imagen, para él el núcleo era solo una pequeña esfera positiva. Y alrededor estaba un espacio y luego los electrones. ¿Ya? Luego los electrones. Descubrió entonces así el protón. Si yo te digo, ¿quién descubrió el protón? O los protónes, tú me dices Rutherford. Y él explicó, fue el primero que explicó, que tuvo la idea de que había un núcleo. ¿Ya? Un núcleo. Dijo, hay un núcleo. Ese núcleo es positivo. Eso fue lo que dijo Rutherford en ese año. ¿Ya? A ver. Vamos con esta siguiente persona que se llama Niels Bohr. ¿Qué fue lo que hizo Niels Bohr? Niels Bohr ya tuvo pues una idea un poco. Mira la diferencia de años. Mira, vamos de 1911 a 1913. Poquito tiempo, ¿sí o no? Niels Bohr usó un poco las ideas de Rutherford. Dijo, ah, sí, hay un núcleo. Sí, los electrones están alrededor. Giran, sí, también con un sistema planetario solar. ¿Qué es lo que aportó entonces Bohr? Él dijo, ah, no. Estos electrones giran de manera ordenada. Giran en órbitas. No están en cualquier lado. O sea, no están alrededor y de repente uno más alejado, el otro más cerca, el otro más afuera. O sea, a cualquier lugar, no. Dijo, hay órbitas. Y en esas órbitas, que también llamó niveles de energía, allí es donde están girando los electrones, ordenadamente. ¿Ya? Ahí es donde giran de manera ordenada. Él habló ya de niveles de energía. Niveles de energía. Órbitas y niveles de energía. ¿Por qué niveles de energía? Porque un átomo, mientras más cerca está acá, más energía hay. O sea, los niveles, esto me indicaba cuánta energía tenía el átomo y cómo giraban los electrones. ¿Ya? Él tuvo esta idea de las órbitas. Mira acá. Órbitas. En cambio, Rutherford no. Rutherford decía, sí, los electrones están alrededor girando, pero él no decía que había un orden. Si no, podrían estar girando en cualquier lugar. ¿Ya? No había. Pero en cambio, Bohr dijo, no, sí hay órbitas. Y en esas órbitas son que giran los electrones. ¿Ya? Entonces, este es el modelo de Niels Bohr. ¿Ya? Él tuvo la idea de qué, porque mira, no pasó muchos años, ¿sabes? De que él dio su idea del átomo. Era muy parecido al de Rutherford. Entonces, más o menos, él aplicó la idea de Rutherford, pero él dijo, no, los electrones giran en órbitas. Es más, ordenadito, ¿no? Ya está. A ver. Entonces, a ver, voy a parar acá un ratito. Dame un segundo. Voy a hacer preguntitas. A ver. Dame un segundo acá. Dame un segundo. Y ahora sí. ¿Y qué rápido ha pasado? Ni siquiera hemos terminado. Son una y quince. Empezamos desde mi edad. ¿Qué rápido ha pasado? ¿Después tienen otra clase? No, mis. No tenemos otra clase. Ah, y entonces me puedo pasar unos minutitos. Dos. Ya. Sí, me puedo pasar unos minutitos porque tienen que... Tenemos que terminar todo eso. A ver. Y ahora sí. Y entonces, miren, ahora sí, a ver. El repasito, entonces. A ver, preguntas fáciles. Así como te va a ir a tu examen. ¿Quién fue este filósofo griego que dijo que el átomo era indivisible, indestructible, invisible? ¿Quién fue? Demócrito. 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 Ya está. Demócrito. Demócrito. Ahora sí, nada más así. Así nada más. A ver, voy así. Cuando yo les diga mano, mano. Ahora sí me responden todos así. A ver, ¿quién fue el que propuso la teoría atómica con esos cuatro postulados? John Dalton. John Dalton. John Dalton. John Dalton. John Dalton. Excelente, ¿ah? Todos están súper atentos. John Dalton. ¿Quién fue el que propuso el modelo del budín compacto? Thompson. 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 ¿Quién fue el que hizo su experimento ese con los rayos alfa y descubrió así la idea del núcleo? Dutherford. 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 Dormitas. Dorm. 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 Me dio raro su nombre porque él era la Nils, ¿no? Dorm. A ver, vamos a ver. Dorm. Dorm. A ver, vamos a ver. Acá está. Dorm. 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 Ahora vamos a terminar con, a ver, otra personita acá, mira. Chadwick. James Chadwick. ¿Qué fue lo que hizo James Chadwick? A ver. Mire, del año 1932. Mira, estábamos en 1913, ahora está el 32. Nos anticipamos casi 20 años después. Él descubrió qué cosa, obtuvo la idea del neutrón. Ahí está. Recuerda que cuando propuso su modelo Rutherford y luego complementó Nils Bohr, ellos hablaban que el núcleo, todo el núcleo tenía una carga positiva. Pero Bohr dijo, no. No, aparte, en el núcleo hay varias subpartículas. En el núcleo están los protones, sí, que son los que tienen carga positiva. Pero hay otros elementos que son los neutrones. Y son los que tú puedes observar acá en la imagen, mira, el protón. Y acá hay otras subpartículas que son los neutrones. Entonces, no todo el núcleo es positivo, ¿sí o no? ¿Todo el núcleo es positivo? No, los que son positivos son los protones. Pero no todo es positivo. Y los neutrones que no tienen carga. ¿Ya? Entonces, esto fue lo que dijo Chadwick. Ya tiene una idea de la existencia del neutrón. Hizo su experimento. Entonces, ¿qué es lo que dice el modelo atómico de Chadwick? ¿Descubrió el electrón? ¿Que el átomo? El átomo, sí, está bien. Está en el núcleo donde están los protones. Y los electrones giran alrededor, pero también en el núcleo encontramos a los neutrones. Chadwick descubrió, ¿qué cosa? El electrón. Perdón, el neutrón. Ahí hay un error, pero voy a corregirlo, ¿ya? Porque no me gusta que se haga así. Hay un latus brutus ahí. El neutrón, para que no se confundan. ¿Y no? Y ahora sí, ya está. Me muero cuando salen estos mistakes. Y ahora sí, porque no se confundan. Porque ¿quién fue el que descubrió el electrón? A ver, ustedes no me dicen nada. Dicen, Miss, pero yo ya... Usted nos acaba de explicar que el electrón... ¿Quién fue el que descubrió el electrón? Thompson. Thompson, acuérdate. El budín con pasas. El budín con pasas. Allí descubrió el electrón. ¿No es cierto? Thompson. Ahora, Chadwick descubrió, ¿qué cosa? El neutrón. El neutrón. ¿Ya? ¿Y por qué tuvo esa idea del neutrón? Porque dijo, no, los neutrones están allí para mantener más estable el átomo. Para que pueda sostenerse a sí mismo. No puede ser positivo o negativo. No, no es suficiente. Tiene que haber otras partículas para que se mantengan estables. Él dijo, ahí está el neutrón e hizo otros experimentos mediante los cuales sí pudo comprobar que existe el neutrón y se ganó el premio Nobel, ¿verdad? Acá todos estos que se están mostrando ganaron premios Nobel en sus tiempos, pues, eran grandes descubrimientos, ¿sí o no? Ahora sí, mire acá. Acá ves un átomo, ¿sí o no? En el núcleo, ¿qué encontramos? En el núcleo encontramos subpartículas atómicas. Encontramos a los protones y lo que descubrió Chadwick, ¿qué son los? ¿Descubrió Chadwick? Neutrones. 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 Mira, allí están en el átomo. Y los electrones están alrededor. ¿Ya? No sé. Entonces, si yo te digo, ¿quién descubrió el electrón? Thomson. Mira, ahí está. Esa es pregunta de examen, por eso lo vuelvo a repetir. ¿Quién descubrió el protón? Rutherford. Rutherford, al proponer su idea del núcleo con la carga positiva y todo eso, Rutherford fue el que descubrió el protón. Y si te digo, ¿quién descubrió el neutrón? ¿Quién fue? ¿Neutrón? Chadwick. Ah, ahí está. Chadwick. Chadwick. No puedo dudar a Chadwick. ¿Ya? Ahí, Chadwick. Ahora sí. Con eso terminamos con la historia del átomo. ¿Ya? No te olvides de todo lo que te he enseñado, ¿ah? No te olvides de lo que te he enseñado. Ahora vamos con lo que es un átomo. Vamos a ver. Mira, dice partícula mínima representativa de un elemento que conserva sus propiedades físicas y químicas. O sea, es lo más pequeñito que hay de que compone un elemento, pero que mantiene sus propiedades físicas y químicas. ¿Ya? Está compuesto por dos partes. ¿Ya? Dos partes. No confundas con partículas subatómicas, ¿ah? ¿Cuáles son esas partes? El núcleo. El núcleo y la nube electrónica. La nube electrónica o también conocida como la zona extranuclear o la corteza. Tiene varios nombres, ¿ah? La nube. Nube porque era como una nube de electrones acá que estaban dando vueltas. Pero también es conocida como la zona extranuclear, ¿ya? O la corteza. A ver. Entonces. Ahora vamos a estudiar las partículas subatómicas. Ahora sí. ¿Cuáles son las partículas subatómicas? Mira. En el núcleo, ¿quién tenemos? Los protones y los neutrones. ¿Cuáles tienen carga positiva? ¿Cuáles tienen carga positiva? Protones. ¿Y los neutrones qué carga tienen? No tienen carga. No tienen carga. Excelente. No tienen carga. ¿Verdad? No tienen carga. Y alrededor. Mira. Acá está en el núcleo. Tenemos protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Y los electrones que tienen carga negativa que están allí alrededor de la nubecita electrónica. ¿No es cierto? Como dice acá. Protones. Carga positiva. ¿Qué pasó? Acá está. Ya. Protones. Carga positiva. Neutrones no tienen carga. Los electrones carga negativa. Acá dice, ¿no? Mira. Protones. Partícula de carga eléctrica positiva. Neutrones. Partículas carentes de carga eléctrica. Y la masa es un poco mayor que la del protón. Un poco mayor. ¿Ya? Ahora, luego del núcleo. Del núcleo tenemos la nube electrónica o zona extranuclear. En la nube electrónica que encontramos hay electrón. ¿Sí o no? ¿Estaba quieto el electrón así o estaba dando vueltas? Moviéndose. Estaba dando vueltas, ¿sí o no? Estaba moviéndose. Ahora, este electrón casi no tiene masa. O sea, es tan liviano, tan liviano que no tiene masa. Pero este electrón me va a decir qué tamaño tiene un átomo. Los electrones. ¿Por qué? Porque tiene más electrones. Acá hay más órbitas. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de las órbitas que propuso? Acá. Las órbitas. Acá está. ¿Te acuerdas de las órbitas que propuso acá nuestro amigo? Espérate. Estaba en Niels Bohr. ¿Te acuerdas? De las órbitas. Y entonces, más órbitas había. Era porque había más electrones. Si tenía menos órbitas, menos electrones. Pues no necesitaba, iba a necesitar tantas órbitas. ¿Ya? Entonces, ¿qué carga tenía el electrón? Negativa. Y el protón? Positiva. Carga positiva. ¿Ya? Acuérdense. Entonces, si yo te pregunto cuántas partes. Partes. No te confundas. ¿Tiene el átomo? Tiene dos partes. Esta parte de acá, que es el núcleo. Y la zona extranuclear. ¿Cuáles son? Si te pregunto, ¿cuáles son las partículas subatómicas? Me dices, son el protón, carga positiva. El electrón, carga negativa. Y el neutrón, que no tiene carga. ¿Ya? Neutrón, que no tiene carga. Ya. Ahora sí. Cuando yo te pregunto las partes del átomo, no me digas protón, neutrón, electrón. No. Esas no son partes. ¿Ya? No te confundas. Mira, te estoy avisando de una vez y siempre me lo ponen en las prácticas o en los exámenes, por más que les repito. Cuando te pregunto las partes del átomo, no me digas protón, neutrón, electrón. Esas no son partes. Esas son las partículas subatómicas. Las partes son el núcleo y la nube electrónica o el núcleo y la zona extranuclear. Me puedes decir cualquiera. Ahora sí. Vamos a unas definiciones atómicas. El número de masa. ¿Qué es lo que me indica el número de masa? Es el total de partículas que están en el núcleo. ¿Y qué estaban en el núcleo? ¿Qué había en el núcleo? ¿En el núcleo qué encontraba? Protones. El protón, el neutrón y algunas partículas subatómicas. Subatómicas. Parte superior izquierda. Allí. Número de masa se representa por la letra A. Y se pone dónde en la parte superior izquierda. Acá está. El número de masa vendría a ser ¿qué? Protones y neutrones. ¿Qué quiere decir? Mira, acá, en este ejemplo. Cuando yo te pido la masa, te pido el total de partículas que hay acá. El total. ¿Cuántas hay en total? O sea, acá hay protones y neutrones. Pero el número de masa me va a indicar todas las partículas que hay. ¿Ya? Como acá me dice, mira, hay seis protones. Seis neutrones. Lo sumo y me da el total de partículas. Que serían doce. Entonces, acá hay doce partículas. Esas doce partículas que es la masa. Y lo represento ¿con qué letra? La letra A. Entonces, ese átomo de allí es el átomo de carbono. Yo le pongo la C porque yo ya sé que la C es el símbolo del átomo de carbono. ¿Dónde iría el doce, entonces? ¿Arriba, sí o no? Ah, yo lo pongo allí. Ese doce que me indica la masa. ¿Ya? La masa. ¿Y qué es la masa? Acá, mira, la masa. Es todo lo que hay acá en el núcleo. O sea, la suma total de protones y de neutrones. A ver, vamos acá. Yo te pregunto acá, por ejemplo, ¿cuál es el número de masa en los siguientes elementos? A ver, voy a preguntar. Yo voy a preguntar. A ver, no respondan, por favor. A ver, le voy a preguntar a... A ver. A ver, me dice... Bernardo. Bernardo, ¿cuál es el número? ¿Cuál es la masa de acá, del cloro? ¿Cuál es la masa del cloro? A ver, ¿cuál sería? 35 o 17. Bernardo. Bernardo. ¿Está o no está? ¿No está? Ya, no está. Cero. Tiene cero, ¿ah? Ya, a ver. Me dice... Arias. Acá. Del cloro. ¿Cuál sería la masa? 35 o 17. ¿Está Arias? Sí, Miss. Ya, dígame, ¿cuál es? ¿35 o 17? ¿Cuál es la masa? 35. Ya está, 35. Pantoja, acá, del oxígeno. ¿Cuál es la masa? 16. 16. ¿Por qué me dijeron que esa es la masa? Porque la masa se escribe en la parte de arriba. Ya, yo miro acá este elemento y digo, uy, acá está, esta es la masa. ¿Y qué es la masa? Protones más neutrones. ¿Ya? Así se representa. A ver, vamos. A ver, acá. ¿Este qué elemento es? Calcio. ¿Cuál sería su masa? 40. Acá, del cloro, ¿su masa? 35. ¿Este qué elemento es? A ver, la P. Fósforo. Ah, fósforo. Fósforo. Muy bien, ¿quién dijo? Fósforo. Muy bien, fósforo. ¿Cuál es su masa? 31. ¿Este qué elemento es? Azufre. 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 Ya, sin dudar, ¿ah? No saben, ¿ah? Azufre. ¿Cuál es su masa? 32. 32. Litio. ¿Litio? ¿Cuál es su masa? 7. 7. Ay, está súper fácil. Voy a decir, ya me saqué 23 en el examen, ya. No puede ser, puede ser, vamos a ver. Recientamos empezando, ¿ah? Ahora vamos con el número atómico, ¿ah? El número atómico es el que me va a permitir diferenciar, el que le va a dar la característica a cada elemento, ¿ya? Entonces, ¿qué representa el número atómico? El número atómico se refiere al número de protones. Protones. El número atómico es lo mismo que el número de protones. Y se representa con la letra Z. Y se escribe en la parte inferior izquierda. O sea, acá, mira. Ahí está. Allí va el número atómico. Número atómico, recuerda, es lo mismo que el número de protones. Tú me decís, ¿por qué no le pones solo la P de protones? Y ya está. Bueno, así le pusieron, pues, la Z, número atómico, ¿ya? Hace el número, ¿ya? Número atómico y ya está. El número atómico es lo mismo que el número de protones. Ahí está. Mira, nuevamente nuestro ejemplo del carbón, ¿ya? Entonces, ¿cómo representaríamos en el caso del carbono? Mira, allí ya me lo da como datua. Tiene seis protones. Entonces, si yo lo tengo que representar, carbono, ya sé que es el símbolo del carbono, la C, iría protones ahí abajo, ¿sí o no? Sí. Sale un poquito lejos de dónde. Sí, va en la parte inferior izquierda. A ver, entonces, ¿cuál sería el número atómico en este caso? A ver, antes de explicarte. Recuerda, todas las partículas que están formando el núcleo sería el número de masa. Todo es el número de masa. Ah, ahora, cuando yo te pregunto el número atómico, estoy preguntando por el número de protones. ¿Cuál sería el número atómico de este elemento? ¿Cuál sería su número atómico? A ver, mira acá. Tres. Tres. ¿Por qué? Tres. Cuéntanos los protones, pues. ¿Cuántos protones hay? Tres. Ah, tres, pues. Tres protones. Entonces, yo lo represento así. Le pongo X porque no sé qué átomo, ¿ya? Y le pongo allí tres protones. Ya está. Y si te digo el número de masa, ¿cuánto sería el número de masa? Si te digo ese átomo. ¿Cuatro? ¿Siete? ¿Cuatro. ¿Cuatro, seguro? ¿Siete? ¡Siete! ¡Siete! Porque el número de masa es el total, o sea, todo, todo, ¿ya? Recuerda, el número de masa es el total, entonces siete. Y el número de masa va acá arriba, ¿sí o no? Entonces sería así. Ahí está mi átomo. ¿Ya? Ah, cuidadito, ¿ah? Menos mal que se dieron cuenta ahora. A ver, vamos con otro ejemplo. A ver. Nuevamente, ¿ah? Recuerda. Acá, a ver, acá. Tengo el boro, ¿ya? Acá sí es el nombre, ¿ah? Ese de allí es el boro, ¿ya? Es el elemento del boro. Ahora, ¿cuánto sería su número atómico? Allí, ¿cuál sería el número atómico? Cinco. Ahí está. ¿Por qué cinco? Porque tiene qué, cinco qué? Cinco protones. Cinco protones. Protones. Cinco protones, carga positiva, ¿ah? Cinco protones. ¿Y cómo lo represento? El boro, el símbolo del boro es la B. Y tendría cinco Z ahí abajo. Ahora dime, ¿cuál sería su número de masa? Once. 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 Excelente. ¿Y dónde lo pongo? Acá arriba, así, ¿no? Arribito. Ah, ya está. Ah, soy a veinte. Muy fácil, creo, ¿no? Muy fácil. Les estoy explicando así, porque yo no quiero que tú aprendas y digas, ah, acá este es A, este es Z, y yo resto, y acá yo así, ¿no? Y me hagas mecánicamente. Tú tienes que entender y saber de dónde viene cada cosita. ¿Por qué le pongo cinco acá? ¿Por qué hay cinco protones? ¿Por qué le pongo once acá? Ah, porque hay once partículas en total. No lo aprendas mecánicamente, tienes que entender, ¿ok? Por eso que estoy explicándote así lentamente para que puedas comprender el por qué. Bien, ¿ya? A ver, nuevamente, acá. Otra representación. A ver, acá tengo otro átomo, mira acá. El oxígeno. Te voy a decir porque ahí no está señalado con positivo. A ver, las bolitas rojitas, ¿ya? Son los protones. ¿Cuántos serían entonces? ¿Ocho? Ocho. 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 Entonces, el oxígeno es O. ¿Y dónde iría el ocho entonces? ¿Qué es el número atómico? ¿No? Iría abajo, sí o no. Abajo. Ahora, ¿cuál sería el número de más? Dieciséis. Dieciséis. ¿Por qué? Porque es el total. Exacto, el total. Entonces, lo voy a poner acá, ¿sí o no? A ver, espérense, espérense, espérense. Lo voy a poner acá, dieciséis. Ahí está, ¿ven? Todo tiene un por qué. Dieciséis es lo mismo el A, ¿sí o no? El número de masa. Y el ocho es Z. ¿Ya? Sí. A ver, espérate un ratito. Ah, ¿quieren que así sea su práctica, dice, Taira? Su práctica, así como esto de acá que te estoy representando, ¿sí? Sí, mis. Puede ser. A ver, ¿cuál sería el número atómico, a ver, de esos elementos? ¿Cuál sería el número atómico del cloro? ¿Cuál sería? Dieciséis. No, no, el diecisiete. Ah, ya ven, ya ven cómo caen, ya ven cómo caen. El diecisiete, mira, número atómico, dice acá. ¿Cuál sería el número atómico acá de los oxígenos? Ocho. Ocho. Ya ven, tengan cuidado. Ocho. Tengan cuidado porque yo te puedo poner un elemento, yo te digo, ¿cuál es el número atómico? Entonces, o te puedo preguntar, en vez del número atómico, te puedo decir, ¿cuál es el número de protones? Estoy ya viendo, ya sabes que el número atómico es lo mismo que el número de protones, por lo tanto, dice, ah, tiene diecisiete protones. Ahí está, ocho, diecisiete y ocho. Acá, ¿cuál sería el número de protones, entonces? O el número atómico del calcio, ¿cuál es, entonces? Veinte. Veinte. ¿Cloro? Veinte. Diecisiete. Diecisiete. ¿Este cuál era? Quince. ¿Pero qué elemento es? Fósforo. Fósforo. ¿De la azufre? Dieciséis. ¿Y de litio? Tres. Tres, ya está. Ya está, excelente. Ahora, el número de electrones. Recuerda que cuando yo hablo de átomos sin carga, átomos neutros, el número de electrones es lo mismo que el número de protones. Número de electrones es igual a protones, número de electrones es igual a protones, o sea que el número atómico Z es igual a E. O puede poner protones es igual a electrones, o puede poner protones es igual a electrones. Entonces, ¿cuántos electrones hay acá? Veinte, diecisiete, quince, dieciséis y tres. Entonces, ¿otra vez se repite? ¿Otra vez el número de protones es número atómico, es lo mismo que el número de electrones? Sí, porque este átomo no tiene carga, es un átomo neutro. ¿Ya? Ahora, recuerda eso, ¿ah? Se va a cumplir que el número de electrones también es el número de protones. ¿Por qué? Porque tú sabes la misma cantidad que tienen positivo, tiene que ser igual y la misma cantidad negativo, pues. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que sea neutro. ¿No? Como para que esté igual balanceado. ¿Ya? Lo negativo tiene que ser igual a lo positivo. Entonces, como los protones son positivos, los electrones son negativos, tienen que ser iguales. ¿Ya? A ver, continuamos. Mira, así lo representamos entonces el átomo, ¿no? El número de masa va acá arriba y el número Z, el número atómico, va en la parte de abajo. Ah, pero hay algo que no hemos mencionado. Hemos hablado de protones, hemos hablado de electrones, pero no hemos hablado de ¿qué? De los neutrones. Recuerda, acá en el núcleo tenemos a los protones y a los neutrones. Acá afuera a los electrones. A ver, vamos a continuar. Recuerda que en un átomo neutro los protones son iguales que los electrones. Lo positivo es igual a lo negativo. Vamos acá. Mira, acá tenemos un átomo nuevamente. ¿Ya? ¿Qué átomo es este? El cloro. ¿Ya? Este es el cloro, ¿ah? Ahora, ¿qué tengo de datos del cloro? Mira, tiene 35 de número másico, el número de masa, y tiene 17 el número atómico, ¿sí o no? O protones. ¿Ya? Número de masa, número de protones, o número atómico. Pero, yo tengo esos datos, ¿ah? Mira, nuevamente, lo que te acabo de decir, lo he escrito acá. Número de masa, 35. Número atómico, 17. Pero, 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 el número de masa, ¿qué me indica? Protones más neutrones, porque me está diciendo el total. Entonces, ¿cómo hay el número de neutrones? A ver. Acá está, mira. El número de masa. Ay, parece mi mouse. Ah, acá está. ¿Dónde está? Ay, un ratito, sino que mi mouse está acá. Vale, el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. Acá está, pues. Masa es igual a todos los protones que están acá, más todos los neutrones que están acá. Yo tengo el número de masa de datos, ¿sí o no? 35. Y tengo el número de protones, ¿sí o no? 17. Y puedo hallar con eso el número de neutrones. Ahí está, pues. Solo una restita, nada más. ¿Cuántos neutrones tiene, entonces? 18. 18. ¿Qué quiere decir? Que acá hay 17 protones, 17 bolitas de protones, y hay 18 neutrones acá. En total, ¿cuántas partículas hay acá? En total, ¿cuántas hay? 30 y... 35. 35, que es la masa. En total hay 35. Ah, recuerda, hay 17 protones y 18 neutrones. No te vas a poner a contar, pues, ¿no? No te vas a poner a contar uno, dos, tres, uno, nada. Te cuentas, pero en verdad te va a dar 35, pues. Ahora, recuerda, si yo tengo 17 protones, ¿cuántos electrones tengo que tener alrededor? ¿Cuántos electrones? 17, pues. 17. Recuerda que se cumple. 17. A ver, cuenta. ¿Hay o no hay 17? Sí hay 17. Sí hay 17. Hay 17, pues. Hay 17. 17 electrones que cada uno tiene carga negativa. Y acá en el núcleo tienen que haber 17 protones que cada uno tiene carga positiva. Porque recuerda que lo negativo tiene que ser igual a lo positivo, pues. ¿Ya? A ver, vamos con otro ejemplo. Espero que estés entendiendo. Y a ver acá. Mira, acá tenemos otro átomo. El oxígeno. Ahí está. Ahí está representado el oxígeno. Mira, el oxígeno tiene menos orbitales, ¿sí o no? Mira. ¿Cuántos orbitales había acá en el cloro? ¿Cuántos orbitales? Tres. Tres. ¿Y el oxígeno? Dos. Dos. Entonces quiere decir que tiene menos electrones. ¿Sí o no? Menos orbitales, menos electrones. ¿Ya? A ver. El oxígeno. Ahí está. Mira, el oxígeno. ¿Qué es? A ver, ¿qué se refiere a eso? El número de masa es 16 y el número atómico es 8. ¿Ya? Masa 16, número atómico, 8. ¿Cuántos son los neutrones, entonces? Tú ya sabes que los neutrones están en el núcleo. 8. Yo reemplazo, ¿no? El número de masa, tengo el número de protones 8 y el número de neutrones sería 8. Acá quiere decir que acá hay 8 protones y hay 8 neutrones. ¿Ya? Si tú cuentas, mira, en verdad, las bolitas rojas. A ver, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, 8 protones. Y las amarillas tienen que ser 8 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ahí está, pues. 8, 8. 8 protones, 8 neutrones. ¿Cuántos electrones tendría que tener, entonces? 8. 8. 8, pues. Porque yo te he dicho que es igual al número de protones los electrones. Cuenta. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. 8. Hay 8 electrones también. Ah, ¿se cumple? ¿Sí o no? Todos estos datos de acá, tú lo trasladas acá. Tiene que ser lo mismo. ¿Ya? O sea, los números que pones acá no son números al azar. No es que hay porque sí. Sino que así es, en verdad, el átomo de oxígeno. Así como está representado acá. Solo que nosotros trasladamos toda esta información y lo representamos así. ¿Ya? A ver. Ay, 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 Marcelo. No, no voy a dar práctica ahora. Dije que era la próxima clase. Anda a tu cita, no te preocupes. Está bien, mi hija. Ahora iba a dejar. Ok, take care. Take care. A ver. Uy, nos hemos pasado 13 minutos, ¿no? Uy, sorry, sorry, sorry. No me había dado cuenta. Me quería terminar de explicar esto de acá. Ya, a ver. Déjame ver una cosita. Ya, a ver. Entonces, hasta allí nada más. A ver, espérense un segundito. Entonces, chicos, hasta allí nada más nos estaríamos. Entonces, recuerda, tú vas a encontrar la información acá arriba, sí. Pero recuerda que corresponde, ¿no? Este de acá sería el número de masa que va acá arriba. Y este de acá, el número atómico que va en la parte de acá. Entonces, tú vas a completar. Número de protones, ¿cuántos? ¿Sí? En el número B, se queda como 40 nomás, ¿no? Sí, 40. Claro, al redondear queda 40. Acá, por ejemplo, quedaría 27, ¿sí o no? ¿No? 27, el aluminio. 27. Recuerden redondear bien, ¿no? Ya. A ver, vamos a terminar. Yo les voy a explicar este ejercicio de acá, para que ustedes sepan cómo hacer la tarea, ¿ya? ¿Cuál sería el número de protones acá, de litio? ¿Cuál sería el número de protones? ¿A ver? 3. 3, ¿sí o no? Porque sería este de acá, que es el número atómico. 3. Y entonces tú pones 3. ¿Cuál sería el número de neutrones? 4. Tú restas. 4. ¿El número de electrones? 3. Recuerda que es lo mismo, ¿sí o no? Protones y electrones. Son 3. Entonces pones acá, 3. ¿Qué vas a hacer? Vas a representar acá. Vas a representarlo acá después. ¿Qué quiere decir? Tú vas a dibujar acá. ¿Cuántos protones? 3. Entonces vas a poner ahí. Vamos a poner que los protones sean de color rojito, ¿ya? Entonces vamos a poner ahí. Vas a dibujar 3 protones. Si quieres, le dibujas tú acá al medio, le pones positivo, positivo, ¿ah? Para que representen los protones. ¿Cuántos neutrones tiene? 4. 4. Entonces vas a poner los 4 neutrones ahí. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuántos electrones tiene? 3. Entonces pones ahí. Recuerda que en el primer nivel siempre hay 3 electrones. Perdón, 2 electrones. 2. Recuerda que en el primer nivel siempre hay 2. En el de acá hay 6. ¿Ya? A ver, espérate. Acá vamos a mostrarte. Voy a mostrarte algo acá antes. Acá. ¿Dónde está lo que quería mostrar? Acá está. Ya. Acá está. Perdón. Acá hay 8. ¿Ya? Mira acá. Siempre hay 2 acá. Si te diste cuenta, si estuviste observando, siempre en el primer nivel hay 2. Siempre en el segundo hay 8. 8. ¿Ya? Recuerda. Siempre en el segundo hay 8. ¿Ya? A ver, acá vamos con la siguiente imagen. Mira, vamos a ver si acá hay otro ejemplo. Acá está. Mira, siempre en el primer nivel hay 2. Acá puede haber 8 o menos. 8 o menos. Pero eso después lo voy a explicar con detalle. ¿Ya? O si no, lo que te voy a hacer es que representes nada más el número de protones y neutrones. Porque necesito explicarte cómo ubicar a los electrones en las orbitales. Y eso no te he explicado ahora. ¿Ya? A ver, espérate. Espérate, eso todavía no te he explicado. Vamos a adelantar un ratito. ¿Cuánto retrocedió? A ver acá. Mira acá, en el primer nivel siempre hay 2. En el segundo siempre hay 8. ¿Ya? Recuerda eso. Entonces, yo te voy a tratar de modificar un poquito para que puedas hacer ejercicios. ¿Ya? Así como te había estado explicando. Y a ver, en el segundo ejercicio. A ver, para terminar ya. Acá. ¿Cuánto sería entonces? Recuerda. Mira, acá está así la información. Pero tú ya sabes. ¿Cuánto sería entonces el número de masa? ¿Cuánto sería? Y dice 15,99. 16. Pero sería 16. ¿Cuánto sería el número atómico? Ocho. 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 Ahora tú completas acá la información. ¿Protones? ¿Cuántos protones tiene? Ocho. Ocho. ¿Cuántos neutrones? Ocho. Restas. Ocho. ¿Cuántos electrones? Ocho. Todo ocho. 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 ¿No es cierto? Porque el protón es lo mismo que electrones. ¿Ya? Electrones. Ahora, representas acá, si no, en el núcleo. ¿Tú qué vas a hacer? Vas a dibujar tus protones y tus neutrones. A ver, tienen que haber ocho protones. Entonces, tú empiezas, ¿ya? A ver, espérate. Acá faltaba. Tú empiezas ahí y dibujas tus ocho protones con carga positiva. Vas a dibujar tus ocho neutrones. Yo ya no los puse, ¿ah? Porque ya no me va a alcanzar el tiempo de estar poniéndolos ahí. Entonces, yo no puse los ocho neutrones. Iba a ser mucho. Tú pones tus ocho neutrones. Y tus electrones pones ocho. ¿Cómo serían tus electrones? Dos acá, ¿sí o no? En el primer orbital solo van dos. Y acá, ¿cuántos serían? Seis. ¿No es cierto? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y así sucesivamente. Estos de acá los voy a cambiar por átomos más pequeños, ¿ya? Para que no dibujes tanto. ¿Por qué no nos vas a pasar dibujando acá cuarenta? Bueno. El objetivo de este ejercicio era que aprendas a dibujar los electrones alrededor. Pero como todavía no he fijado bien esa parte, nos vamos a concentrar más que nada en esto de acá. ¿Ya? Hallar la cantidad de protones, electrones y tratar de representar roca. No van a ser pocos ejercicios. Les dejaré unos cinco. Algo así. Nada más. ¿Ya? ¿Entendieron más o menos? Espero que si cualquier cosa me escriben, ¿ya? Ahora sí. Ahora sí. A ver. Ya, eso sería todo entonces. Repasen ya los conceptos. Espero que hayan entendido, ¿ah? Espero que hayan entendido bien. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Sí entendieron la mayoría? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió bien la representación de los átomos? Ya. Espero que nadie tenga dudas, ¿ah? Sí, mis. Ahora sí. Ya. Perfecto. Cuídense. Nos estamos viendo en la próxima clase, ¿ya? Y que... Chao, mis. Vaya a almorzar, vaya a almorzar. Chao, mis. Cuídense. Bye.